Este 24 de agosto se celebrará el Día de los Parques Nacionales en el país y en esta ocasión la actividad será en el Cantón de Cotobrús, estando a cargo del Área de Conservación La Amistad Pacífico. Este día se hará el lanzamiento oficial de la Reserva Biológica del Bicentenario de la República Pájaro Campana, localizada en este cantón. La misma fue establecida en septiembre de 2020 mediante el Decreto Ejecutivo 42615-MINAE. Se trata de la Novena Reserva Biológica Estatal del país. Cabe indicar que las reservas biológicas son áreas esencialmente inalteradas que contienen ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna extremadamente vulnerables, donde los procesos ecológicos han logrado seguir su curso natural con un mínimo de interferencia humana. Dentro de lo que está en el programa de actividades se tendrá una gira de campo con el presidente de la República, Carlos Alvarado. Luego en la tarde se llevará a cabo el acto de celebración en la Casa de la Cultura en San Vito. Cabe indicar que desde este lunes y hasta el miércoles habrá charlas en diferentes centros educativos y una miniferia de emprendedores.